Muy buenas noches. Empezamos el día de hoy con la segunda charla del foro de autoridades administrativas independientes. En esta ocasión, el invitado, otro invitado de lujo es el profesor José Carlos Laguna de Paz, buen amigo del derecho administrativo costarricense que nos ha visitado en diversas ocasiones y que en esta ocasión está aceptando la invitación de nuestro grupo para exponer el caso español de las autoridades administrativas independientes. El profesor José Carlos Laguna es catedrático de derecho administrativo de la Universidad de Valladolid. Tiene múltiples publicaciones en el tema del derecho administrativo, la autorización administrativa, una de mis preferidas, y recientemente también ha publicado la segunda edición de su libro de derecho público económico, donde precisamente toca el tema de las autoridades administrativas independientes. Es autor de un sinfín de artículos en el tema del derecho administrativo, del derecho público económico. Ha sido invitado como profesor visitante en universidades europeas, latinoamericanas, y como saben, pues nos ha visitado en diversas ocasiones a nuestro país para transmitirnos sus conocimientos y siempre ha sido muy bienvenido. Así que de nuevo, bienvenido esta vez virtualmente a nuestro país, José Carlos. Muchas gracias por haber aceptado participar en este foro y pues la audiencia es tuya. Escucharemos muy atentamente. Estamos pregrabando, así que no habrá opción de preguntas del público, pero probablemente yo haría algunos. Al final de tu exposición, algún intercambio breve para ampliar algunos de los temas que, al menos desde nuestro país, siguen siendo polémicos con esta figura de la autoridad administrativa independiente. Así que, de nuevo, muy agradecidos por tu participación el día de hoy. Sabemos que estás en tus vacaciones de verano, pero pues nos atrevimos a pedirte por la amistad y la confianza que te tenemos, pues que dedicaras un ratito a este tema que sabemos dominas ampliamente. Muchas gracias, José Carlos, y la audiencia es toda tuya. Muchas gracias por la invitación y por tan amable presentación. Querido Aldo, ya sabes que para mí es siempre una satisfacción poder departir y conversar, cambiar puntos de vista con los excelentes colegas y amigos que tengo en Costa Rica. Lo único que lamento y lo lamento profundamente es tener que hacerlo online y no poder estar en vuestro maravilloso país. De todas formas, tenemos que aprovechar las ventajas que nos ofrece la técnica y es que, por encima de esta pandemia y por encima del océano que nos separa, pues podemos estar juntos para debatir de un tema que yo creo que es de interés común. Porque el tema de las llamadas autoridades administrativas independientes se ha impuesto en el panorama internacional como uno de los sellos de calidad del sistema institucional de un país. De manera que aquellos países que no cuentan con una autoridad administrativa independiente, pues no puntúan adecuadamente. La difusión de este modelo de administraciones independientes se ha visto sin duda favorecida por la globalización. Esa globalización que, de la mano de la técnica, pues permite un rápido intercambio de experiencias y, por qué no decirlo también, a veces también de simples modas, no siempre del todo justificadas. A efectos de valorar adecuadamente nuestro tema, me parece interesante partir de la consideración de cómo se originan y cuál es su desarrollo. Todos sabemos que el origen de estas instituciones está en Estados Unidos. En este respecto, me parece importante subrayar que en Estados Unidos no surgen como una institución específica marcada por su independencia, sino que el surgimiento de las administraciones independientes es, en realidad, paralelo al surgimiento del propio modelo de derecho administrativo. El desarrollo de las agencias, en definitiva, equivale en Estados Unidos al desarrollo de las administraciones públicas que, por virtud de esa interpretación ortodoxa del principio de separación de poderes, tiene lugar después, principalmente en el siglo XX. Desde el primer momento, las llamadas autoridades administrativas independientes son objeto de discusión en Estados Unidos. Pero, una vez más, no se discute tanto el hecho de que sean independientes, sino que lo que se discute es que tengan atribuidos potestades cuasi legislativas o cuasi jurisdiccionales. Luego volveremos sobre este tema para tratar de aclararlo, porque ambos cuasis no reflejan la realidad de estas instituciones, que en realidad son puras instituciones administrativas que realizan funciones administrativas. Lo que, en definitiva, desde el primer momento ha sido objeto de discusión en Estados Unidos, no es la peculiaridad de estas instituciones, sino justamente la implantación del modelo administrativo. Un modelo que surge tardíamente en las primeras décadas del siglo XX, pero que, a partir de ese momento, con unos votos altibajos, se ha consolidado de manera imparable. No ha cesado del todo el debate sobre este tipo de administraciones, con unas u otras vertientes, pero, como les digo, lo indudable es que es un modelo incuestionable. Pues bien, este modelo que surge en Estados Unidos, que, en definitiva, una vez más, equivale al surgimiento de su propio modelo de derecho administrativo, se traslada a Europa. Hay un ejemplo que hay que citar, aunque es poco significativo estos efectos. El ejemplo primero que hay que citar es, sin duda, en 1957, el ejemplo alemán del Bundesbank. Un banco central alemán, ya en el año 57, recibe esta configuración como una autoridad independiente, tratando con eso de afianzar y de marcar, pues, las características de una institución que debe servir en la mentalidad alemana estrictamente, justamente, a garantizar la estabilidad de la moneda. En Europa, el desarrollo de las administraciones independientes tiene lugar principalmente en los años 80. Tiene lugar en los años 80 en el contexto de la liberalización de los grandes sectores económicos. La Unión Europea se propone en la creación del mercado interior, por tanto, aprueba normas de liberalización de esos sectores. Y en un contexto en el que la actividad había sido liberalizada, pero en el que la mayor parte de los Estados europeos mantenía importantes sectores públicos, las autoridades administrativas independientes surgen presididas por una idea. La idea de que no podían reunirse en las mismas manos las funciones de regulación y de gestión, porque a partir de ahí se entendía que se podía producir un conflicto de intereses. De manera que el Estado, que ha liberalizado, pero que mantiene importantes sectores públicos en los ámbitos liberalizados, debía transferir sus funciones de, entre comillas, regulación, autoridades independientes que actuasen de forma neutral. Sobre esta idea se desarrollan en Europa y en España este tipo de entidades. Y en España en los años 80, pues vemos el surgimiento de Radio Televisión Española, el Consejo de Seguridad Nuclear, la Comisión Nacional de Mercado de Valores, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, la Comisión Nacional de la Competencia, por supuesto el Banco de España, que en el año 80 adquiere autonomía y alguna otra institución más. La cuestión es que dos décadas después, a partir de los años 2000, la Comisión Europea, de manera no justificada, da un paso adelante. Ya no se conforma con exigir las autoridades administrativas independientes, allí donde pueda haber un conflicto de intereses, donde el Estado que regula es al mismo tiempo un Estado que gestiona empresas públicas, sino que las directivas que se aprueban a partir de los años 2000, como les digo, dan un paso adelante y pasan a exigir este modelo organizativo institucional. De manera que el sector de la energía, de las telecomunicaciones o en materia de defensa de la competencia, pasa a ser una exigencia europea, a partir del año 2000, el dotarse de estas autoridades independientes. Lo cual, como les decía hace un momento, no está del todo justificado. En primer lugar, porque se trata, como después vamos a tratar de justificar, de una pura solución organizativa. Y, en segundo lugar, porque tratándose de una pura solución organizativa, en materia de derechos de la Unión Europea, rige un principio básico, que es el principio de autonomía institucional. Se respeta la capacidad de cada uno de los Estados miembros para dotarse de la estructura organizativa que entiendan más adecuada para el cumplimiento de sus fines. En todo caso, como les digo, desde el año 2000, las normas europeas que se aprueban descansan sobre este modelo de autoridades administrativas independientes. Y bien, podríamos decir que lo mismo que sucede en Europa, pues ha acabado sucediendo en todas partes. De alguna forma, este fenómeno se ha generalizado. Pues bien, presentado el tema como acabamos de hacer, en relación con este tema, me gustaría decirles cinco cosas. En primer lugar, la necesidad de justificar este modelo que se aparta de los principios tradicionales de organización de la administración. En segundo lugar, me gustaría poner de manifiesto que realmente no son entidades independientes, sino que más bien aspiran a ser entidades funcionalmente autónomas. En tercer lugar, aunque con frecuencia se les denomina los reguladores, el regulador sectorial. Realmente su función no es la de regular, sino, como vamos a ver, su función es la de ser el supervisor. Son funciones puramente administrativas de supervisión, control y sanción de una normativa que viene aprobada por el Parlamento. En cuarto lugar, aunque en España a veces se han puesto sobre la mesa objeciones en relación con su constitucionalidad, la mayor parte de la doctrina acepta y a mí me parece que efectivamente no hay motivos para dudar de su constitucionalidad. En quinto lugar, la conclusión de todo el camino anterior sería que no estamos ante una exigencia ineludible, sino que es sencillamente una solución organizativa más que podrá o no ser adoptada en función de si consideramos que se van a gestionar mejor las cosas con este modelo. Va implícito en mis palabras, pero en fin, antes de continuar, sí me gustaría hacer una advertencia. Hago algunas afirmaciones con un cierto tono de generalidad, pero como pueden comprender, en modo alguno estoy tratando de sentar una doctrina universal, sino que estoy hablando sencillamente de mi valoración de este tipo de entidades, especialmente referida a mi país, a España. Por tanto, todas las valoraciones que hagan en relación con el funcionamiento de estas entidades deben entenderlas estrictamente referidas a España y no trasladables a otros países, ni mucho menos al suyo. Vayamos por el camino que les he anunciado hace un momento. En primer lugar, les decía que la existencia de estas entidades tiene que ser justificada. Y tiene que ser justificada porque estas entidades sencillamente son una excepción al principio básico que organizan las administraciones públicas, que es el principio de jerarquía. Un principio que no solamente permite garantizar la unidad, la coherencia en la actuación administrativa, sino también es un principio que confiere legitimidad democrática a las decisiones que son tomadas por los órganos administrativos. legitimidad democrática que procede precisamente de los órganos superiores de estas administraciones que, directa o indirectamente, son nombrados por la representación de la soberanía popular. Y estas administraciones, como decimos, son una excepción de este principio básico de organización de las administraciones públicas. Enseguida hay que salir al paso de un argumento, un argumento que con frecuencia es utilizado en este ámbito. Y es el argumento de la especialización técnica. Con frecuencia se dice, no, son independientes porque se ocupan de sectores muy técnicos, sectores muy complejos. Bueno, a mí nunca me pareció un argumento especialmente sólido, ¿no? Especialmente sólido porque, efectivamente, los sectores que supervisan estas administraciones son sectores técnicos, pero como en realidad lo son todos, ¿no? O es que no tiene una enorme complejidad técnica vivimos en tiempos de pandemia. Es que la organización del sistema sanitario o del sistema farmacéutico, la definición de la política económica, la política antidumping, el resto de las políticas públicas, ¿es que acaso son menos técnicas? Por lo tanto, no creo que pueda encontrarse en la especial dificultad técnica de estos sectores una justificación para estas entidades. Porque les diría aún más, ¿no? Les diría que hay que tener cuidado con el recurso o la apelación a la técnica, ¿no? Con frecuencia se apela a la técnica queriendo transmitir la idea de que lo que se aplica de manera técnica se aplica de forma necesariamente neutral, nada más alejado de la realidad, ¿no? Por supuesto, hay ámbitos de consenso científico, técnico, hay zonas de certeza positiva y hay zonas de certeza negativa que la inmensa mayoría de la doctrina científica, del ámbito de que se trate, no pone en cuestión, no discute, ¿no? Pero normalmente la discusión no se mueve en esos extremos, la discusión se mueve sencillamente en decisiones técnicas, pero discutibles, o mejor dicho, que son adoptadas desde una determinada escuela, por ejemplo, de pensamiento económico, ¿no? En materia de derechos de la competencia no puede decirse que la mayor parte de las decisiones técnicas que se adoptan sean decisiones que suscribirían el 100% de los economistas, ¿no? En muchos casos nos movemos, por tanto, ante un cierto, ante un ámbito no exento de un margen de apreciación incluso de decisión. Yo les diría, siempre que estemos ante un ámbito requerido de un margen de apreciación y, desde luego, de decisión, pues una vez más necesitamos la cobertura de la legitimidad democrática que es lo que permite definir una política y no otra, ¿no? Por tanto, como les digo, no creo que pueda recurrirse o deba recurrirse al argumento de la especialización técnica para la justificación de estas entidades. Y siendo así las cosas, pues la cuestión es por qué esta solución sirve para el sector eléctrico, el sector de las telecomunicaciones o el sector postal o la comisión o la defensa de la competencia y, en cambio, pues no es necesaria, como antes les decía, para la sanidad, para la educación, para la contratación, para los impuestos, para el comercio internacional, para las grandes obras públicas, en definitiva, para el resto de la administración. Naturalmente, se puede justificar, ¿no? Se puede justificar que, por sus características, determinados ámbitos podrían ser mejor gestionados a través de entidades funcionalmente autónomas. De hecho, no son el único ejemplo en el ámbito del derecho administrativo tradicional, ¿no? Nosotros tenemos instituciones de muchas décadas que han estado presididas justamente por esta idea de dotarlas de una autonomía funcional. Recuerdo ahora la figura del jurado provincial de expropiación, ¿no? Que tiene esta característica. En fin, nuestras reclamaciones económico-administrativas, que son resueltas por órganos dotados de una autonomía funcional, o más recientemente, y está funcionando muy bien, pues el recurso especial en materia de adjudicaciones contractuales. Por tanto, no estoy, al hilo de este argumento, negando la posibilidad de que en determinados ámbitos pueda convenir la creación de órganos dotados de autonomía funcional. Lo único que estoy diciendo es que no debemos aceptar apriorísticamente que este modelo organizativo es el único posible. En segundo lugar, les decía que, desde mi punto de vista, el apelativo de independientes les queda grande, ¿no? Porque, en realidad, más que independientes aspiran a ser entidades funcionalmente autónomas. Una vez más, creo que es ilustrativo envolver la mirada al país en el que surgen, ¿no? Y una vez más hay que recordar que en Estados Unidos las agencias independientes no surgen como agencias independientes. La independencia es reconocida en los Estados Unidos en los años 50 del siglo pasado, cuando el Tribunal Supremo reconoce que no se pueden destituir libremente a los directivos de estas entidades. Pero solo es a mediados de los 50 del siglo pasado cuando empieza a subrayarse la nota de la independencia. Una nota que, por lo demás, nunca han enfatizado demasiado, al menos no la han hecho tanto como sí se ha hecho en Europa, en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos, pues, sin... Al denominarlas independientes, siempre han querido ponerle manifiesto que están menos sujetas al control del presidente, ¿no? Menos sujetas al control del presidente, pero nunca han querido decir que están por completo al margen del presidente, ¿no? Porque siempre se les ha reconocido, pues, al presidente una capacidad de coordinación, de supervisión, más la capacidad de los nombramientos, ¿no? En fin, es una evidencia que ellos mismos reconocen que las autoridades administrativas independientes, entre comillas, expresan la sensibilidad política sectorial del presidente de turno. No hay más que seguir los periódicos para los asuntos más candentes, ya sea en la FCC o en la Federal Trade Commission o en cualquier otra comisión. Allí donde hay un asunto o candente, pues, dase cuenta de la discusión que, a nivel periodístico, ya se destaca, se desata acerca de cómo los nuevos nombramientos pueden dar lugar al consiguiente cambio de política. Cambio de política que, por cierto, a veces, de forma indisimulada, los propios presidentes de Estados Unidos, pues, se permiten formular, incluso en público, ¿no? Ahora mismo, aunque ya, en fin, tiene unos años la anécdota, pero me viene a la mente, pues, en fin, las enfáticas palabras que el entonces presidente Obama, pues, dirigió a través de los medios de comunicación a la FCC, diciendo, pues, cuál debía ser la política correcta en relación con un tema, por entonces, muy importante en Estados Unidos, como es el tema de la neutralidad de las redes. En fin, no tenemos más que, por elevación, alzar la vista al Tribunal Supremo de Estados Unidos. Es que no hay un revuelo, también, político, institucional, cada vez que se produce un nombramiento en el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Y ese sí que tiene todas las condiciones posibles de independencia, porque son profesionales, al final de sus carreras, que han llegado al máximo puesto posible y, además, son nombramientos vitalicios. Y, pese a todo, los nombramientos de los jueces del Tribunal Supremo de los Estados Unidos se hacen en clave política. De manera que no exageremos al hablar de la independencia de estas entidades, ni en Estados Unidos, ni en Europa, porque son independientes en Europa o son independientes en España. Todos conocemos las técnicas jurídicas a disposición justamente para tratar de garantizar, comillas, esa independencia. Tienen personalidad jurídica propia, pero, por lo menos en el caso español, tienden a ser nombradas por el gobierno de turno. Es verdad que se da entrada al Parlamento, al Congreso, que con determinadas mayorías podría votar el nombramiento. Pero, en un sistema parlamentario como es el nuestro, el gobierno sale de una mayoría parlamentaria y, por tanto, pues los nombramientos del gobierno llegan a buen término. Y, si hay una mayoría menos clara, pues todo ello se suele traducir, sencillamente, en un reparto de cuotas. Es verdad que la ley les garantiza una limitada capacidad de destitución al gobierno, solo por causas muy tasadas. Pero, en fin, eso, como les digo, quizá no sirva de mucho en profesionales que, sencillamente, pues hacen un paréntesis de seis años en sus carreras profesionales, ¿no? Y que, por tanto, vienen de un sitio al que tendrán que volver, pasado un periodo de hibernación de dos años, ¿no? No son relegibles. Teóricamente, esto debe potenciar su independencia. En el caso español, se alimentan de los presupuestos generales del Estado y no me parece mal, no me parece mal. Con frecuencia, la literatura económica estadounidense pone demasiado el énfasis en la necesidad de que estas entidades estén dotadas de autonomía financiera, justamente para que no dependan del gobierno. Y esto que se defiende, a veces, como les digo enfáticamente, en la literatura, muchas veces económica, estadounidense, pues se lleva efecto en algunos países. Recuerdo algunos casos de países hispanoamericanos que lo han llevado a efecto. En fin, no les diré el nombre de alguna institución, pero en algún momento sus dirigentes me han confesado que estaban atravesando por verdaderos problemas presupuestarios. Verdaderos problemas presupuestarios porque, si no se financian de los presupuestos generales del Estado, si se financian de las tasas que cobran por la prestación de sus servicios y o de las sanciones que imponen, pues según las coyunturas, esa financiación por la prestación de servicios o por la imposición de sanciones puede no ser suficiente para la cobertura de sus gastos. Lo cual, como les digo, puede llevarles, de hecho, en algún caso los ha llevado, a situaciones problemáticas desde un punto de vista presupuestario y, ojo, que pueden poner en tela de juicio la neutralidad que teóricamente persigue. Los controles parlamentarios a que están sujetos existen, pero, en definitiva, por las razones que antes les comentaba, son muy tenues. En definitiva, como en resumen de todas estas características, pues podemos llegar a una conclusión. La conclusión es que, efectivamente, estas entidades tienen una autonomía formal en el ejercicio de sus funciones. Tienen prohibido recibir instrucciones por parte del gobierno. No pueden ser destituidos. Tienen, como les digo, una autonomía formal garantizada en el ejercicio de sus funciones. Ahora bien, ¿esa autonomía formal es también una autonomía real? ¿Son realmente independientes? Una vez más, solo hablo del caso español. Y, yendo a lo más reciente, pues hace apenas dos o tres meses, hemos renovado la presidencia de nuestro organismo más importante, ¿no?, a nivel sectorial, quitando el Banco de España, ¿no? Nuestro organismo más importante, como es la Comisión Nacional de Mercados y Competencia. Pues bien, la nueva presidenta de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia procede, justamente, del gabinete, es decir, del ámbito de confianza del presidente del gobierno. Bueno, en definitiva, son nombramientos, como ven, que tienen una clara matriz política y, lo que antes les decía, en la mayor parte de los casos, o en todos, se trata de profesionales que no están al fin de sus carreras políticas, sino que las tienen avanzadas, pero donde cabe esperar que, una vez que abandonan la institución, sigan con recorrido en esas carreras políticas. Y, por tanto, pues, en fin, indudablemente, el profesional que está tomando decisiones al frente de esa organización, pues tiene un pasado y, probablemente, está pensando también que tiene un futuro, ¿no?, y ese paréntesis de seis años, desde luego, no le resuelve su vida profesional. Tercera idea que quisiera destacarles. No son los reguladores del sector. Probablemente es la denominación más usual, ¿no?, en referirnos a estas autoridades. Tradicionalmente, unos y otros, pues, los denominamos los reguladores sectoriales, ¿no?, el regulador del sector, cuando realmente, como a continuación les voy a decir, no son el regulador del sector, no son el regulador del sector, que es el Parlamento, como no puede ser de otra forma. Una vez más, la confusión viene de Estados Unidos, o mejor dicho, nos hemos confundido nosotros mismos, ¿no?, porque hemos tendido a elevar a mito lo que allí sucedía. Una vez más, el malentendido tiene que ver con las metáforas que allí utilizan para explicar que un órgano administrativo tenga poderes normativos y poderes ejecutivos. Y como en la explicación, como en los presupuestos ortodoxos del principio de separación de poderes, resulta difícil de explicar que un órgano administrativo tenga poderes normativos, nosotros diríamos poderes reglamentarios, pues allí acuden a la metáfora, y es una metáfora, de Madison o de Holmes, es una metáfora el denominarlos poderes cuasi-legislativos, ¿no?, poderes cuasi-legislativos que explican como una delegación de legislativo. Pero esa expresión, si no la traducimos a nuestro sistema, si decimos que las agencias estadounidenses tienen poderes cuasi-legislativos, esa expresión nos confunde, porque pensamos que son algo distinto del resto de la Administración, cuando lo único que estamos queriendo destacar es que tienen atribuida potestad reglamentaria. Lo mismo sucede con los pretendidos poderes cuasi-jurisdiccionales, que no son más que las características típicas de la ejecutividad del acto administrativo. De manera que me parece importante, como les digo, empezar aclarando este malentendido. Malentendido que no es inocuo, ¿no?, porque, en fin, una vez más el derecho está hecho de palabras, y la prueba la tenemos en los ríos de tinta que se han vertido en Europa, justamente al hilo de esta pretendida singularidad de estas entidades, que serían algo de naturaleza distinta al resto de la Administración. Como les digo, desde mi punto de vista, nada más contrario a la realidad. Las funciones de estas entidades son enteramente administrativas. Su función es la supervisión y aplicación. ¿Quién es el regulador? Obviamente, el regulador es siempre el Parlamento. Es siempre el Parlamento porque la definición de la política sectorial, la regulación de las telecomunicaciones o la energía, o el establecimiento de límites a la actuación de las empresas a través de las normas horizontales de defensa de la competencia, eso es incidir en la libertad y propiedad de los ciudadanos, y eso en todos los sistemas está reservado a la ley. Por tanto, es el legislador el regulador. La función de estas entidades es sencillamente supervisar y aplicar la normativa a los casos concretos, es decir, sus funciones son administrativas. En el caso español, tienen de entrada una muy limitada potestad reglamentaria, y es razonable que sea muy limitada la potestad reglamentaria. La ley les permite aprobar circulares, ni siquiera se denominan reglamentos, sino que se utiliza esta denominación tradicional en el derecho español, que tradicionalmente venía siendo referida a la actuación del Banco de España, de circulares que se les reconoce su carácter normativo, o si son disposiciones de desarrollo y ejecución, pero, digamos, de un carácter muy subordinado. Y, dice expresamente la ley española, siempre que la ley correspondiente les habilite para ello. Es decir, la ley de creación de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, per se, no les dota de una potestad reglamentaria, ni siquiera de este orden secundario. Es decir, podrán llevar a cabo esta potestad reglamentaria puramente técnica, de puro desarrollo, de pura especificación de lo ya establecido por la ley o por el reglamento. Podrán llevarlo a cabo siempre y cuando la ley les habilite para ello. Y, como les decía hace un momento, es razonable que así sea. Es razonable que así sea porque, aunque la potestad reglamentaria sea una potestad subordinada a la ley, la potestad reglamentaria es una potestad discrecional. La discrecionalidad exige siempre una ponderación de intereses. No hay ninguna regulación por sectorial que quiera presentarse que no exija hacer una composición de intereses. Y para hacer una composición de intereses, de manera que primen unos sobre otros, pues hay que ser un órgano que primero tenga la suficiente supremacía general, tendencialmente el gobierno, y además, en la medida en que está optando por decisiones discrecionales, pues tiene que tener una legitimación democrática que no pretendidamente tecnocrática. De manera, en nuestro caso, por lo menos en España, la potestad reglamentaria que tienen atribuida es una potestad muy secundaria, muy secundaria, siempre que la ley se la atribuya. Y el resto de los potestades, pues son potestades típicamente administrativas, de control, inspección, sanción, etc. Y ojo, aquí no siempre el ministerio, el gobierno, se ha prestado a ceder las competencias más sensibles en los sectores más intervenidos. Por ejemplo, el eléctrico, ¿no?, la regulación de las tarifas, ¿no?, donde, pues, en fin, siempre se ha tratado de hacer un reparto de competencias entre el ministerio y estas entidades. En algunos ámbitos, pues, sus competencias sí son de mayor calado. Por ejemplo, en materia de telecomunicaciones, pues prácticamente la aplicación de la normativa del sector descansa sobre estas entidades. El análisis de mercados, la identificación de los operadores con posición significativa en el mercado y los remedios, los deberes de acceso o, eventualmente, la fijación de precios que hubiera que imponer, pues sí corresponden a la autoridad independiente, igual que en materia de defensa de la competencia, donde con la única salvedad de los procesos de concentración empresarial en los que haya alguna objeción a la operación y donde la competencia puede saltar en último término al ministro de turno, ¿no? Pero con esa salvedad de los procedimientos de control de concentración empresarial, pues, en el ámbito de la defensa de la competencia, la aplicación de la normativa descansa en estas entidades. Tiene también algunas funciones arbitrales en sentido estricto o sencillamente la resolución, digamos, de conflictos entre operadores pero sujetos a una regulación administrativa. Tiene una función importante que es la legitimación para recurrir las actuaciones anticompetitivas o contrarias a la unidad de mercado de otras entidades públicas. Esta es una función relevante que permite tener un órgano administrativo que garantice la no introducción de barreras injustificadas a la actividad económica o al mantenimiento de la unidad de mercado. Pero en nuestro sistema, por ejemplo, a diferencia de lo que ocurre en Perú, donde el INDECOPI tiene directamente funciones de suspender la eficacia de los reglamentos, pues en nuestro sistema las funciones se limitan sencillamente a la posibilidad de impugnar esas actuaciones ante los jueces. Y, por supuesto, todas las actuaciones de estas entidades están sujetas a control judicial. Control judicial sin ninguna especialidad. No como a veces ha sucedido en Alemania con una corriente muy discutida, ¿no? Donde se ha hablado de una discrecionalidad regulatoria que, digamos, dejaría un mayor margen de decisión a la administración y, consiguientemente, reduciría el control judicial. Al hilo de este mito de las agencias norteamericanas, también en algunos países europeos, también en Alemania, pues, se han difundido algunas de estas ideas con uno u otro eco, pero la doctrina dominante y, desde luego, mi forma de verlo y me parece que también la forma en que llevan ejerciendo o ejercen el control los tribunales españoles no reconocen ninguna especialidad, ¿no? Los límites del control de la actuación de estas entidades son, sencillamente, los límites propios del control de la discrecionalidad de la autoridad administrativa que permite al juez controlar el fondo de la decisión administrativa hasta donde llegan los principios jurídicos. Pero allí donde los principios jurídicos pues no permiten decidir si la decisión es o no justa, por más que sea discutible, pues, sencillamente, ese es un ámbito de discrecionalidad administrativa que ni en este ámbito ni en los demás puede ser controlado por el juez, ¿no? Por tanto, como les decía, funciones estrictamente administrativas. Lo cual, sin embargo, también quiero enfatizar esto por más que lo que les voy a decir a continuación, se desprenda de lo que acabo de avanzarles, lo cual no significa que ocupen un papel menor estas entidades. Muy al contrario. Estaría tentado a decirles que tienen un papel protagonista en aquellos sectores que están sujetos a una fuerte regulación o a una intensa supervisión administrativa. La razón está una vez más en la discrecionalidad administrativa, ¿no? Por supuesto que el regulador es el Parlamento. Por supuesto que los principios, las reglas, los derechos, las obligaciones están en la ley. Pero todos sabemos que eso tiene también sus limitaciones, ¿no? Porque tan importante como el principio o el derecho contenido en la ley es su identificación, su plasmación, su aplicación concreta, ¿no? y eso requiere en la mayor parte de los casos una labor de apreciación o de valoración puramente administrativa, pero apreciativa o valorativa que da un apreciable margen para decidir una cosa, en fin, no quiero decir una cosa a su contrario, ¿no? No quiero decir tanto, pero sí quiero utilizarlo si quiere, sea como metáfora para subrayar la enorme importancia práctica que pueden tener, que tienen, de hecho, estas entidades en la aprobación de la, en la aplicación de la normativa, ¿no? Tanto en materia sectorial como, una vez más, en derecho a la competencia. Los derechos a la competencia son tres preceptos, ¿no? Tres preceptos, por tanto, tres preceptos que han de ser aplicados, interpretados en situaciones extraordinariamente variadas. Un último aspecto que a veces se discute y en el que el derecho español presenta alguna singularidad, como es el alcance que deben o pueden tener las competencias de estas entidades, ¿no? Y donde el derecho comparado, pues, nos ofrece soluciones muy variadas, ¿no? En cada país, pues, agrupa a los sectores a su conveniencia, según le parece que van a ser mejor supervisados en función de las sinergias de unos y otros, pues, en fin, ustedes tienen una muy conocida y muy capaz entidad, que es ARESEP, que es responsable de la supervisión de los servicios públicos, ¿no? Por tanto, pues, ahí tienen un modelo de amplitud en las competencias de supervisión de amplios sectores, ¿no? De la actividad administrativa. Los ingleses, pues, pues, tienen su modelo of com, o los alemanes con la Bundesnetzagentur, pues, pues, tienen, lo llevan todo a las redes, o los franceses con ARCEP, o los españoles en el año 2013 creamos una macroentidad, ¿no? una macroentidad, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, que agrupa a la práctica totalidad de las entidades independientes, solamente quedan fuera el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y el Consejo de Seguridad Nuclear. Pero, todas las demás entidades sectoriales, energía, telecomunicaciones, transportes, puertos, aeropuertos, el sector postal, eh, todas las demás entidades están sujetas a la supervisión de la nueva Comisión. Más, una segunda singularidad, no solamente tiene competencias de supervisión sectorial, sino que también tiene competencias de aplicación de la normativa de defensa de la competencia. Por tanto, supervisión sectorial más aplicación de la normativa de defensa de la competencia. En fin, hay alguna autoridad en el mundo, creo recordar que el caso holandés, que también tiene competencias muy amplias, pero ninguna tan amplia como la autoridad española. cuando se implantó este modelo, pues hubo un cierto debate, ¿no? Desde el primer momento, cuando tercié en este debate, me pareció que no había que hacer una aproximación excesivamente dogmática al mismo, sino más bien pragmática, ¿no? Justamente con la idea matriz que estoy tratando de destacarles a lo largo de esta exposición. Estamos ante una pura solución organizativa. Entonces, ¿dónde está dicho que deban o que no puedan reunirse en las mismas manos por las funciones de supervisión sectorial o de aplicación de la normativa de defensa de la competencia? Son normas distintas, sí, pero, en fin, ambas son regulación del mercado. La una es una regulación de carácter sectorial, la otra es una regulación horizontal que pone el foco en un menor número de conductas y que es una respuesta tendencialmente exposta, pero ambas, como les digo, son regulación del mercado, hasta el punto de que con frecuencia pues existen solapamientos, ¿no? Hay conductas que pueden ser abordadas tanto desde la regulación sectorial como desde el derecho de la competencia. normalmente el carácter específico de la regulación sectorial desplazaría la aplicación de las normas de defensa de la competencia pero no siempre, ¿no? Hay supuestos en los que la regulación sectorial deja un margen de actuación al operador que puede ser abordado desde el derecho de la competencia y, por tanto, son susceptibles en algunos casos de aplicación conjunta, ¿no? Por tanto, en fin, uno, sí tienen que ver ambos tipos de normas, ¿no? Y, por tanto, puede haber alguna sinergia, puede haber alguna sinergia en llevar estas funciones al mismo órgano, ¿no? La cuestión es, pues, las soluciones son acertadas y, realmente, el funcionamiento de esta institución demuestra que se potencian esas sinergias y las resoluciones son más fundadas, ¿no? O, por el contrario, pues, la solución es equivocada si, pues, no solo nos aprovechan esas sinergias sino que se desmontan instituciones que venían funcionando y se introduce una complejidad organizativa innecesaria. Por otra parte, y se lo diré aunque sea abriendo un paréntesis, no estoy del todo seguro de que fueran razones dogmáticas las que llevaron a la creación de este macroorganismo, ¿no? Siempre algunos dijeron que en el fondo con esta gran reorganización pues, lo que se estaba buscando es una razón política, ¿no? Es decir, la creación de una nueva entidad para justamente el partido político que crea la nueva entidad pues, poder librarse de los nombramientos que había hecho el gobierno anterior y por tanto poder nombrar ex novo a los nuevos nombramientos. En fin, como pueden comprender esto solamente fue una digamos razón especulativa, ¿no? es una razón especulativa que de alguna forma si tiene sentido traerla aunque sea por vía de paréntesis es porque efectivamente una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sancionó al Reino de España por haber mermado la independencia del funcionamiento de las instituciones anteriores que al ser suprimidas pues se había determinado también el cese de sus directivos con la creación de la nueva entidad y la sentencia tribunal de justicia de la Unión Europea dijo que cabe la reforma del sistema institucional por supuesto pero esa reforma tiene que ser compatible con la garantía de la independencia de los órganos nombrados en las entidades que venían funcionando hasta ese momento ¿Cómo está funcionando en España? Pues difícil decir la apariencia es que están funcionando como en realidad si se tratase de dos entidades distintas separadas por un lado el supervisor sectorial y por otro lado el órgano encargado de aplicar el derecho a la competencia hay un consejo de diez miembros que está en la cúspide y que reúne ambas funciones pero cuyas competencias se limitan a la aprobación de esos circulares de carácter normativo en la práctica se funcionan como dos salas la llamada sala de regulación y la llamada sala de competencia con mayor brevedad voy a abordar los dos últimos puntos de esta exposición el punto cuarto que sostiene su constitucionalidad como les decía hace unos minutos algún autor los menos los menos pues cuestiona en España la constitucionalidad de estas entidades digo los menos no porque la mayoría tenga la razón iba a decir iba a decirle si me lo permiten en estos tiempos en los que todos somos tan influenciables si me permiten la butad casi al contrario casi el que no se deja llevar por las modas el que está en minoría es el que estaría tentado a decir a lo mejor es el que tiene la razón pero volviendo a nuestro discurso como les decía alguna opinión minoritaria sostuvo la posible inconstitucionalidad de estas entidades teniendo en cuenta que hay un precepto en la constitución española el artículo 97 que dice que el gobierno dirige la administración dirige la administración y no hay excepciones no obstante si tenemos en cuenta que no hay una dirección en sentido estricto por las razones que antes decíamos pero en fin estamos ante entidades cuyo nombramiento procede de un órgano con legitimidad democrática y por tanto con una digamos legitimidad democrática indirecta o de segundo grado en segundo lugar que están sujetos a controles parlamentarios tenues pero están sujetos tienen que rendir cuentas ante el congreso y están sujetos a controles judiciales como les he dicho antes todos los actos de estas entidades sin excepción están sujetos a control judicial de la misma intensidad que el control al que se sujetan el resto de los actos de la administración y si ahí añadimos lo que les acabo de decir en realidad no estamos ante reguladores no son los órganos que definen las reglas sustantivas definen los derechos y obligaciones los principios básicos del sector sino que son órganos de carácter técnico puramente administrativos que aplican la normativa a los casos concretos por tanto si todo esto lo consideramos me parece que no hay muchas razones para dudar de su constitucionalidad y siendo así las cosas podemos llegar al quinto y último punto de esta exposición que nos lleva a a la valoración de estas entidades la valoración porque como les decía sí me parece importante destacarles una vez más que pese a la moda pese a esa idea apriorística que se nos ha impuesto a todos no estamos ante una exigencia ineludible aunque lo diga el Banco Mundial aunque lo diga el Fondo Monetario Internacional no diga quien lo diga estamos sencillamente ante una solución organizativa más y por tanto pues tenemos el perfecto derecho para dotarnos de aquellas instituciones que creamos que mejor sirven al cumplimiento de los fines que les vamos a asignar por tanto desde esta óptica de que estamos ante una pura solución organizativa y no ante una exigencia ineludible pues hay que hacer una valoración circunstanciada una valoración en cada país y aquí sí me gustaría una vez más enfatizar que no caben recetas universales ya hace muchos años he aprendido mucho en mis frecuentes viajes a Hispanoamérica ¿no? me he pasado media vida digamos viajando a países europeos y a Estados Unidos y la otra media viajando a Hispanoamérica y no sabría decirles dónde he aprendido más y una de las lecciones que ya en mi primer viaje hace demasiados años pues aprendí en Hispanoamérica es que el juicio que yo llevaba para Europa o de Europa o de España pues no necesariamente era el juicio que cabía aplicar a esta institución trasplantada a otras latitudes ¿no? porque mientras que en Europa o en España pues contamos con un modelo profesional y contamos con unas administraciones de tradición y calidad pues no todos los países cuentan con esas administraciones por decirlo de forma suave mejor dicho a veces digamos la administración estándar es una administración de la que hay que huir entre comillas ¿no? y en cambio pues por razones políticas o coyunturales pues se acierta a crear una institución y me refiero a una entidad administrativa del corte de la que estamos tocando una institución independiente que se la dota de prestigio de jóvenes profesionales al margen de cualquier idea de corrupción pues comprometidos con su trabajo capaces técnicamente y donde pues el desarrollo de esa institución pues puede ser justamente un faro para el resto de la administración pública donde no funciona por tanto una vez más no podemos digamos tratar de formular recetas universales ¿no? lo que puede ser desaconsejable en un determinado contexto institucional puede en cambio ser la medicina aplicar en otro contexto de hecho como les estoy dando a entender mi experiencia personal y profesional pues me he encontrado siempre con excelentes administraciones independientes empezando por Costa Rica ¿no? tengo la mejor impresión de Aresep como tengo la mejor impresión del Indecopi en el Perú o del Indotel en República Dominicana o de Procompetencia o de en fin otras muchas entidades que no me cabe ninguna duda están desarrollando una función importante en cada uno de sus países en este sentido pues únicamente puedo como les digo hacerles unas valoraciones de carácter general una serie de factores a tomar en cuenta primero de ellos pues como acabo de decirles aquellos países que tienen pues una burocaracia profesional de calidad pues estas entidades aparecen como menos justificadas son menos necesarias ¿no? aquellos países donde pues sus sectores públicos son de menor importancia España prácticamente a nivel estatal pues no tiene sector público ¿no? privatizó todas sus empresas pues son también menos necesarias porque son menos capturables por el sector hasta ahora hemos hablado de la influencia política y la influencia de los sectores regulados ¿ustedes qué piensan? porque yo a veces tengo la sensación de que todos los focos de la opinión pública todos los noticieros se abren enfocando las puertas de los ministerios y no estoy tan seguro de que la misma atención los mismos focos la misma transparencia exista en las autoridades administrativas que políticamente no tienen la significación de un ministerio y por tanto sin ir más lejos a la prensa le llaman menos la atención ¿no? en este sentido si no fueran independientes pues digamos que el entrar y salir a quien quisiera hacer una función de lobby el entrar y salir de las puertas de una autoridad independiente digamos le resultaría hipotéticamente más sencillo que el entrar y salir de las puertas de un ministerio donde con toda seguridad decenas de periodistas estarían flasheando en sus cámaras para sacarle en el siguiente el noticiero ¿no? por tanto pues en fin yo tengo que decirles claramente como resumen final en España desde luego no puede decirse que estemos ante instituciones políticamente independientes en sentido estricto una vez más tengo que recordarles que la actual presidenta hace dos o tres meses está en el cargo de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia procede directamente del gabinete del presidente del gobierno ¿no? porque otra parte ¿no? déjenme hacer un par de preguntas retóricas ¿no? si realmente este tipo de entidades en la práctica consiguiese una aplicación tan neutral independiente de la normativa ¿por qué? les hablo del caso español ¿por qué el sector eléctrico español por ejemplo está lleno de expolíticos? no hace tampoco más de cinco o seis meses ha habido un revuelo también mediático que trataba de pedir explicaciones de por qué una gran empresa del sector eléctrico español pues empleada en su consejo de administración no para ejercer funciones directivas sino sencillamente pues funciones de asesoramiento a dos expolíticos no son una excepción sino que como les decía hace un momento el sector eléctrico español está lleno de expolíticos ¿no? los consejos de administración de las entidades ¿no? la pregunta es ¿por qué? ¿no? o si son tan independientes ¿por qué? por ponerles un segundo ejemplo en la televisión pública también gestionada o supervisada por un ente independiente pues digamos acostumbra a tratar con sordina pues en fin los asuntos más incómodos para el gobierno ¿no? en fin como pueden comprender por todo lo que les estoy diciendo me cuesta mucho trabajo aceptar que el generoso adjetivo de entidades independientes por lo menos en el caso español se corresponde en puridad con la realidad de las cosas les diría más ¿no? en el caso español no me atrevería tampoco a decirles que son técnicamente mejores que el resto de la administración no me atrevería a decir que sus directivos pues son mejores que el resto de los directivos que están al frente de la administración pública española ¿no? en fin no digo que no sean directivos capaces digo que no llaman la atención los nombramientos por su extraordinaria indiscutida cualificación técnica siendo personas naturalmente siempre de muy buen nivel pero en fin como el buen nivel que puede encontrarse en los mejores gobiernos ¿no? en los mejores gobiernos no en todos pero en los mejores gobiernos ¿no? sus funcionarios pues yo les diría siendo buenos siendo buenos pues sus funcionarios no podría decir que son mejores que los funcionarios que integran los grandes cuerpos de funcionarios de la administración del estado ¿no? los abogados del estado inspectores interventores pues en fin no son ni mucho menos ni mucho menos de inferior calidad ¿no? normalmente los puestos más preciados en las carreras funcionariales son justamente los de estos grandes cuerpos de funcionarios ¿no? sus resoluciones son buenas sí pero en fin tampoco me atrevería a decir que son mucho mejores que las resoluciones del resto de la administración fíjense para terminar una anécdota ¿no? estamos todavía hemos entrado en la crisis del coronavirus y todavía tenemos reciente la crisis financiera anterior la crisis del 2008 que tan mal nos lo hizo pasar crisis del sector financiero crisis del sector financiero que afectó a los bancos afectó a los seguros y afectó a las empresas ¿no? hubo un contagio de la economía real y la economía financiera pues bien estos tres sectores dos de ellos estaban sujetos a la supervisión de autoridades independientes el sector bancario estaba sujeto a la supervisión del Banco de España el Banco Central Europeo las empresas que cotizan en bolsa están sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores es decir también a una autoridad independiente y al sector que mejor le fue en la crisis los seguros y planes de pensiones que no se vieron afortunadamente afectados por la crisis financiera pues estos estaban sencillamente directamente supervisados por el Ministerio de Economía aquí tienen como anécdota el hecho de que la directa supervisión de un sector tan importante como los seguros y los fondos de pensiones que en el caso español sigue al día de hoy siendo supervisado directamente por el Ministerio de Economía no perjudica la calidad en la actividad de supervisión lo que sí tengo que reconocer es que en algunos casos la atribución de la supervisión a estas entidades desgajadas desgajadas de la administración del resto de la administración sí consigue digamos darles una mayor distancia mayor distancia respecto del gobierno no porque el ministro por supuesto es responsable de aplicar la normativa pero también es responsable de que el sector funciona bien por tanto es inevitable que el ministro que tiene que aplicar la normativa pues al aplicarla pues está viendo las consecuencias que la aplicación de una u otra forma con una u otra intensidad pues le puede le puede generar en el sector y en cambio la atribución de estas funciones a una entidad que no tiene la responsabilidad de gestión pues sí puede garantizar esa mayor distancia respecto a los intereses en juego lo que pues podría podría facilitar una aplicación más neutral de la normativa porque al fin y al cabo a la entidad administrativa independiente entre comillas le es indiferente lo que pase en el sector al aplicar de una u otra forma la normativa por tanto en resumen y ya termino de verdad desde mi punto de vista las entidades administrativas independientes las así llamadas son una solución organizativa más que como cualquier otra solución organizativa debe ser juzgada por sus resultados pueden sin duda ser una aportación positiva siempre y cuando pues sus directivos pues sean directivos sean personalidades indiscutibles y siempre y cuando estas entidades pues sepan ganarse un prestigio institucional que es lo que es la garantía última de que al jugársela en cada una de sus decisiones pues van a adoptar las decisiones más conformes con la normativa y con el interés general de manera que en fin estas son las reflexiones que a propósito de este tema pues he querido compartir con ustedes a la espera de los comentarios que en su caso podamos recibir o de en fin el diálogo que si la distancia en este momento no nos lo permite estoy seguro de que en un futuro que deseo no muy lejano pues en persona podremos seguir con estas discusiones de manera que muchas gracias por su atención muchas gracias muchas gracias más bien José Carlos por tu exposición como siempre muy aclaradora muy este interesante para no abusar de tu tiempo nada más quisiera plantear dos dos temas que tocaste en la exposición y me parece pues son de mucho mucho interés el primero es que por lo menos en el caso español hay un fuerte vínculo con el parlamento de estas autoridades administrativas y eso y eso me parece de mucho interés incluso hablabas de la legitimidad democrática de segundo grado ese como que te parece que tan trascendental es ese vínculo guardar asegurar ese vínculo directo con el parlamento de estas autoridades administrativas que se les llama de regulación pero como has expuesto en realidad son de aplicación de las normas que precisamente el parlamento establece y me parece interesante escuchar un poco ampliar ese tema de la importancia del vínculo directo que deberían tener estas administraciones con el parlamento bueno en realidad esto gracias Aldo por tu por tu pregunta en realidad esto no es una singularidad española porque en todos los países del mundo existe la preocupación justamente por buscar el entronque democrático con estas decisiones es decir lo que no se acepta sin más es que puedan existir órganos pretendidamente tecnocráticos que ejercen un poder público legitimado y justificado per se en nuestro sistema en nuestro estado democrático de derecho estamos en último término necesitados de encontrar un fundamento democrático al ejercicio del poder público y ese fundamento democrático pues en último término en la mayor parte de los casos pasa por su referencia al parlamento en el caso español pero también en Estados Unidos y en otros muchos ámbitos esto se plantea en relación con estas entidades o con los bancos centrales continuamente en el mundo anglosajón se habla de la accountability la responsabilidad no es una preocupación como te digo permanente en todos los ámbitos pues en fin los nombramientos son del gobierno pero en el caso español pues el parlamento tiene por una mayoría cualificada de entrada un derecho de veto por mayoría absoluta el parlamento podría oponerse a un determinado nombramiento por tanto hay un control inicial por parte del parlamento luego con una periodicidad establecida o siempre que lo requiera la comisión correspondiente pues el presidente de la autoridad está obligado a explicar en el parlamento y a debatir con el parlamento o mejor dicho con la comisión correspondiente la política a seguir y a responder a las preguntas que le hagan de esta forma por la vía del control parlamentario se garantiza también ese vínculo democrático que me parece imprescindible asegurar en un organismo que en definitiva ejerce poder público y esa idea responde ahora una vez más esta es la respuesta en el plano jurídico formal yo volviendo al caso español no le atrevo a pronunciarme en este plano en ningún otro país pues te diré que esto tiene una un significado en la práctica menor por las razones que antes comentaba en un sistema parlamentario como es el nuestro el gobierno pues sale del parlamento pero en definitiva el gobierno controla el parlamento en definitiva es un tenue control parlamentario son unos controles inofensivos en la práctica pero insisto desde un punto de vista de fundamentación sí creo imprescindible no perder de vista la necesidad de una legitimación democrática para el ejercicio del poder público no existe un estado tecnocrático como el que Carl Smith pues trataba de justificar necesitamos una legitimación democrática sí y bueno muy vinculado con eso el segundo tema y último que quería plantearte es la necesidad me parece a mí quería oír tu criterio de que el ese poder reglamentario normativo que se suele atribuir a estas autoridades pues sea un poder debidamente acotado por el parlamento cuál sería tu criterio en ese sentido por tu exposición entiendo que pues debería ser estrictamente técnico y demás pero es un tema que al menos en Costa Rica ha generado algunos debates que nos sería de mucha utilidad conocer tu criterio de que tan acotado debería ser ese poder normativo que se le atribuye o suele atribuirse a estas autoridades pues no digo en España es un poder extraordinariamente acotado la ley utiliza la denominación de circulares circulares a las que como digo reconoce el carácter reglamentario pero con la connotación de un reglamento puramente derivado de puro desarrollo del propio reglamento ¿no? y como digo no es además un reconocimiento de una potestad reglamentaria directamente desde la ley sino que la ley prevé que puedan ejercer esta potestad reglamentaria subordinada siempre que la ley sectorial correspondiente se la asigne y solo en la medida en que se la asigne y como antes comentaba me parece una buena solución es decir me parece que no puede ser de otra forma no puede ser de otra forma también por la misma razón que avanzaba en la pregunta anterior para regular derechos y libertades hay que tener legitimidad democrática de hecho todas nuestras constituciones cuando hablan de la regulación de la libertad de la propiedad se lo encomiendan al legislador en todos los países del mundo la regulación de la libertad y propiedad de los ciudadanos de los derechos fundamentales pues es estaría del legislador y en último término pues regular las condiciones bajo las que se puede producir o vender o dar acceso a las redes en el sector eléctrico lo que se puede o no hacer en materia de competencia o en el sector postal etcétera o en el sector transportes pues eso indudablemente es afectar a la libertad o propiedad de los ciudadanos y en ese sentido pues desde luego la regulación de fondo tiene que estar en el parlamento el regulador el regulador es el parlamento regulador o ley que tiene que ser desarrollada a través de normas reglamentales y el reglamento pues es una norma discrecional y de hecho una misma ley es susceptible de distintas políticas sectoriales hay un margen para desarrollar una política sectorial pues allí donde la ley deja ese margen de desarrollo de una política sectorial también eso es una función que requiere una suficiente legitimación democrática que en el caso español necesariamente mira al gobierno nosotros tenemos la potestad reglamentaria muy restrictivamente asignada la constitución solamente se la atribuye al gobierno los demás casos es una potestad secundaria derivada que precisa habilitaciones específicas la potestad del gobierno es la única potestad originaria y una vez más la razón está en que por sectorial que sea el tema por sectorial pues todo depende todo exige pues una composición de intereses porque puede que estemos hablando del sector eléctrico pero cuando hablamos del sector eléctrico pues estamos decidiendo también cuestiones ambientales estamos decidiendo cuestiones de hacienda pública estamos decidiendo también cuestiones de economía estamos decidiendo cuestiones que pueden afectar pues a otros sectores conexos y por tanto pues en fin con frecuencia la regulación exige primarios intereses sobre otros eso no lo puede hacer más que el órgano que es responsable que tiene una visión de conjunto porque es el único órgano que tiene esa supremacía general respecto de todos de los sectores está superordenado respecto de todos los sectores y puede decidir en cada caso qué interés resulta predominante preponderante también desde esa perspectiva digamos el desarrollo directo de la ley le corresponde al gobierno de hecho así es todas nuestras leyes sectoriales en el sector eléctrico telecomunicaciones la propia normativa defensa de la competencia cuentan con reglamentos generales o específicos que son aprobados por el gobierno cuál es la función de las autoridades independientes tiene potencia reglamentaria pero digamos en este último escalón es decir de llevar el reglamento el reglamento ya desarrollado a un nivel puramente técnico puramente técnico una vez más lo cual pues en fin no significa que no sea importante porque la ley pues puede decir que los costes del sector eléctrico pues deberán o la fijación de las tarifas deberá responder a los costes y que deberán adoptárselo a la metodología comúnmente aplicada una metodología que así lo refleje el reglamento a lo mejor dice un poco más o incluso señala el método pero al final hay que decidir qué método es o si no hay que decidir qué método es hay que aplicar uno u otro método aunque eso no sea un método contable en fin ya sabemos lo que es la contabilidad y la importancia que tiene el desarrollo de esa metodología de costes o y más aún la aplicación esas las funciones es el campo de juego de extraordinaria importancia práctica de extraordinaria importancia práctica de estas autoridades no he querido con mi exposición disminuir la importancia de estas entidades al contrario son decisivas para el funcionamiento correcto de los sectores que tienen encomendados pero siendo decisivas su función es una función estrictamente administrativa administrativa son órganos administrativos de acuerdo muy bien muchas gracias José Carlos por la explicación por toda la exposición y el tiempo que ha tomado su preparación de nuevo muchas gracias ojalá podamos tenerte en vivo y a todo color acá en nuestro país pronto ya vendrán oportunidades para ello pero bueno mientras tanto hemos tenido el privilegio de tener este contacto virtual con el profesor Laguna de Paz que ha expuesto con su usual elocuencia y claridad es el caso de las autoridades administrativas independientes en España que es la segunda exposición del foro que hemos dedicado a este tema como lo hemos venido comentando así que muchísimas gracias José Carlos de nuevo y pues será sin duda un hasta pronto no pensamos dejarte acudir a tu ayuda y habrán otros temas en los que como siempre será muy bienvenida tu aportación y pues ahí estaremos obviamente contactándote muchas gracias por la exposición y muchas gracias a ustedes por la atención el día de hoy a esta segunda exposición del foro autoridades administrativas independientes de hoy Gracias.